¿A dónde se me fue tanto tiempo? Tal vez se me perdió en un día negro Creo que alguna vez también tuve un lugar Y alguien que esperaba por mí para conversar Vida, tú y yo nos daremos la paz De tu luz dejaré de sangrar Vida yo a ti, ya no te dedo más Siento que al fin puedo continuar ¿A dónde se me fue tanta vida? Tal vez se la llevo tu partida No es que pude olvidar Solo aprendí a no recordar No se borró tu cicatriz Me acostumbré a verla ahí Vida, tú y yo nos daremos la paz De tu luz dejaré de sangrar Vida yo a ti, ya no te dedo más Siento que al fin puedo continuar Vida yo a ti Vida yo a ti, ya no te pedí El drauf del ciclo El dia yo a ti, ya no te introduces No te abandons No te La fiesta Tienes algo